Y ahora hablemos de un tema que está siendo muy viral en redes sociales y es que los fans se volvieron locos de la euforia con lo que ocurrió en pleno concierto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos cuando la cantante colombiana Carol G y el puertorriqueño Anuel se besaran por primera vez en público. Y con este beso, Carol G y Anuel le dieron una sorpresa al mundo de la música y confirman su romance. En más de una oportunidad, Carol G y Anuel daban a entender que entre ellos existía algo más que una amistad. Sin embargo, nunca lo confirmaron y esto despertó las expectativas de sus seguidores. Sin embargo, durante una presentación que realizaron juntos en Nueva York, Estados Unidos ambos artistas se dieron un beso apasionado dando a entender que se había un romance entre ellos y tanto Carol G como Anuel compartieron el video en sus redes sociales.